Oiga usted, cómo suena la clave, mire usted, cómo suena el pulmón. Dígame si las marajas tienen el ritmo que nos mueve el corazón. Oiga usted, cómo suena la clave, mire usted, cómo suena el pulmón. Dígame si las marajas tienen el ritmo que nos mueve el corazón. Última carcajada de la cumancha, te valen mis tristezas y mis cantares. Tú que sabes de ir, tú que sabes soñar, tú que puedes decir cómo tengo el alma de cantar. Última carcajada de la cumancha, te valen mis tristezas y mis cantares. Tú que sabes de ir, tú que sabes soñar, tú que puedes decir cómo tengo el alma de tanto amor. Oiga usted, cómo suena la clave, mire usted, cómo suena el pulmón. Dígame si las marajas tienen el ritmo que nos mueve el corazón. Oiga usted, cómo suena la clave, mire usted, cómo suena el pulmón. Dígame si las marajas tienen el ritmo que nos mueve el corazón. Última carcajada de la cumancha, te valen mis tristezas y mis cantares. Tú que sabes de ir, tú que sabes soñar, tú que puedes decir cómo tengo el alma de tanto amor. Última carcajada de la cumancha, te valen mis tristezas y mis cantares. Tú que sabes de ir, tú que sabes soñar, tú que puedes decir cómo tengo el alma de tanto amor. Tprende la cumancha, te valen mis tristezas y mis cantares, te valen tus alas, te valen mis tener la cumancha. Torian, te valen mis tristezas y mis te valen mis tristezas y misenos. ps. taxes 14 6 6 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10